Colegas asambleístas, efectivamente la proforma presupuestaria no es más que la hoja de ruta, la hoja de ruta en donde el gobierno nos dice hacia dónde quiere apuntar las políticas públicas, hacia dónde quiere apuntar en la inversión del próximo año. Dentro de eso, tengo que contarles, colegas asambleístas, y rechazar que si bien hubieron ministros que tuvieron la delicadeza, la responsabilidad de asistir a la Comisión a contarnos en qué se iba a gastar el dinero de todos los ecuatorianos del próximo año, hubieron ministros que mandaron unas hojitas diciendo que por agenda no podían asistir. Tiene que respetarse esta Asamblea Nacional, tienen que respetar y venir a dar la cara acá, porque lo que estamos yendo a probar es justamente en qué se va a gastar el dinero de todos los ecuatorianos del próximo año. Y habíamos dicho y manifestado nuestra postura que no podíamos nosotros aprobar una proforma presupuestaria donde estábamos sobreestimando los ingresos. No podemos aprobar una proforma presupuestaria en donde no se nos dice claramente, y esta va a ser la preocupación de este asambleísta y de este bloque durante todo este periodo. ¿En qué se va a endeudarle al país? ¿Cómo se le va a endeudar al país? Y por eso rechazamos de la ley de fomento productivo. Y por eso seguiremos diciéndole al gobierno, díganos con quién vamos a adquirir esa deuda. ¿A qué plazo? ¿Con qué intereses? Casi el 57% de la deuda proyectada para el próximo año nos dicen que es con organismos no identificados. La deuda pública proyectada sube más que el crecimiento de la economía. No podemos seguir viviendo del endeudamiento. Eso es patear la pelotita hacia adelante, sobrevivir. Es endeudarle al país para que después todos los ecuatorianos paguemos esa deuda. Se sobreestima un crecimiento diciendo que el país más o menos va a crecer un 1.43%. Las proyecciones internacionales no llegan sino al 0.7% y hacia la mitad. Ya en las observaciones puntuales, realmente sí nos preocupa, en mi caso personal, no voy a dejar de mencionar el tema de los jubilados. El tema de los jubilados porque no son una empresa inversionista, no son un banco de China, no son un organismo internacional a quienes se les debe. Se les debe 900 millones de dólares a gente que está en el ocaso de su vida. ¿Cuánto se presupuesta? 350. Es decir, aproximadamente de cada tres jubilados, uno va a recibir lo que merece por ley. Nosotros no podemos y no podíamos aprobar esa proforma como vino. Nuestro bloque va a apoyar esa moción de observar y rechazar con nuestro voto esa proforma que vino. Y decirle, señor gobierno, le devolvemos esta proforma. Bueno, aquí están recomendaciones. Mándenos una proforma realista, una proforma que estabilice las finanzas públicas, una proforma que dé una solución al estancamiento económico del país, una proforma que promueve el desarrollo, que promueve el empleo digno. Sí, realmente, realmente hay una responsabilidad con el país, pero jamás esa responsabilidad hubiera sido apoyada con un voto irresponsable de nuestra parte hacia una proforma que no es una solución real para el próximo año ni para los próximos años que le quedan de este gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, colegas asambleístas.